Para la entrevista de hoy en Gaming Room tenemos un contenido un tanto diferente al resto y es que estáis acostumbrados a vernos hablar sobre videojuegos, sobre estudios indie y lanzamientos, pero en este caso traemos una plataforma de análisis y coaching para un videojuego, no un videojuego como tal. Hoy vamos a hablar de Gbeasts, creo que lo he pronunciado bien, pero me va a decir ahora mismo si lo he pronunciado bien, nuestro queridísimo David Bernad, Bernie para los amigos, que es nada más y nada menos que el CEO de la compañía. Buenas tardes, David. Muy buenas tardes, Gaizca y compañía, y es un honor para mí estar aquí con vosotros por primera vez en Gaming Room. Me alegro de que sea un honor para ti, nosotros estamos muy encantados de tenerte también. Llevaba planeando esto un tiempo, pero por motivos, por disponibilidades no nos había sido posible. Ahora que por fin has venido, por fin nos puedes contar qué es Gbeasts. ¿Qué es Gbeasts? Pues tú lo has dicho muy bien, es una plataforma de coaching para jugadores de eSports. ESports en general, hemos empezado con League of Legends, porque es el videojuego competitivo por excelencia podríamos decir, es el que más jugadores tiene en el mundo y es uno de los que más te facilita el poder acceder a datos de estadísticas con la API de Riot, que es el publisher, el creador del juego, y te facilita mucho las cosas en ese aspecto. Entonces hemos empezado con ese juego y estamos desarrollando una plataforma, inteligencia artificial para gaming, y les ofrecemos un coach virtual a los usuarios, a los que entran a la plataforma, básicamente para aprender a jugar y para poder mejorar en su juego. Porque sabéis que en videojuegos competitivos cuesta mucho, primero aprender el juego, y después subir de nivel, mejorar, subir a la siguiente liga, ¿sabéis? No sé si sois conscientes. Y además en un juego como LoL, que no hay rangos ni nada, no hay personajes ni nada, no hay cosas que hacen ni nada. Tela. 140 campeones creo que era. 163 creo que fueron las últimas que lo miré. Sí, es que es una burrada, y claro, un montón de builds para ellos, objetos, runas, tela. Posiciones, o sea, roles, ligas distintas. Entonces, claro, los jugadores tienen que consumir muchas horas de contenido, visualizar partidas, streamings, etc. Y todo este contenido no está personalizado. Entonces tienen que ir cogiendo elementos de aquí y de allá y quedándose con lo que más le conviene. O recurriendo a coaches personales que les cuesta dinero porque les cuesta por sesión entre 20 y 50 euros por sesión. Entonces nuestra plataforma lo que hace es virtualizar ese coach en modo de chatbot. Es un chatbot de inteligencia artificial que tú le puedes preguntar cualquier duda que tengas, él te la responde, y además él te va mandando recomendaciones en base a tu juego. En base a cómo juegas, a tu rol, a tu liga, etc. Y te va acompañando durante todo el proceso. O sea, utiliza tus datos también por lo que comentabas previamente del API de Riot. Según lo que has dicho, el API de Riot es súper developer friendly. Sí, sí. O sea, lo tienen muy preparado para developers. Y claro, tienes que firmar un partnership con ellos para poder hacer más llamadas porque, sabéis, en temas de informática se hacen muchas llamadas, te bloquean porque piensan que es un ataque. Ya. Entonces con una API en concreta que te dan puedes hacer más llamadas. Entonces tienes que hacer ese partnership con ellos para que no te limiten. Y eso, pues nosotros, además de esa inteligencia, mostramos estadísticas. Estadísticas básicas y estadísticas personalizadas que hemos desarrollado nosotros con Machine Learning. Tenemos una pequeña plataforma de Big Data en la que almacenamos todas las estadísticas de los jugadores. Y hemos desarrollado, por ejemplo, un scoring que se llama GBI. GBI significa G-Bist Index. Y es un índice, como si pudiéramos hablar de un FIFA, ¿no? Los jugadores que tú veis del FIFA que son de 75, de 82, de 91, etc. Pues lo mismo, referente a tu rol y tu liga. Y entonces te indica tu nivel. Y eso es una herramienta muy, muy, muy potente porque te indica eso, el nivel del jugador y sabes cuán de bueno eres. ¿Ese partnership que mencionas de Riot es de pago? No. No. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Vuestra plataforma es de pago? Nuestra plataforma es freemium. Por ahora está todo gratis, pero tenemos planeado ya la semana que viene. De hecho, me pillas casi de lanzamiento. Que vamos a hacer una subida importante con varias novedades. Y entre ellas están las suscripciones de pago. Es el MVP, ¿no? El Most Valuable Product. Que lo vamos a subir. Entonces tienes las suscripciones de pago. Y en esas suscripciones es donde te entra la inteligencia artificial, toda la potencia de inteligencia artificial, más estadísticas personalizadas. Te permite cambiar de summoner porque cuando tú tienes la cuenta gratuita te dejará cambiar solo una vez al mes el summoner. Pero con la de pago podrás cambiar hasta tres veces. Porque puedes tener varios y puedes ir mirando uno y otro. Y otras ventajas más que están especificadas ahí en la web. Es muy posible entonces que para cuando escuchéis esto ya se haya lanzado. Así que id a chequearlo y así lo miráis. Te quería yo también preguntar, ¿quiénes formáis Gbeast? ¿Cuál es vuestro equipo? Gbeast es una startup. Somos una startup pequeñita. Que está compuesta por tres socios fundadores que fundaron la empresa en 2021. Y luego tenemos un pequeño equipo de desarrollo. Ellos están part-time. Ellos van ayudando cuando pueden. Y luego tenemos un equipo de cuatro personas que estamos full-time. Entonces tenemos a Silvia que es la directora de marketing. Tenemos a Miguel que es uno de los desarrolladores. Jorge que es otro de los desarrolladores. Y yo estoy de CEO. De CEO, de labores de CEO y ayudando. Bueno, desarrollando la inteligencia artificial. Se llama Gravain, no está inteligencia artificial. Este chatbot se llama Gravain. Y estoy desarrollándola yo. Con ayuda de los compañeros de vez en cuando también. Pero principalmente lo llevo yo. Y ellos son los que llevan todo el tema de desarrollo de la web. De solucionar errores. De nuevas funcionalidades, etc. Y me has dicho que habéis empezado en el 2021. ¿El equipo de entonces sigue siendo el mismo? ¿O habéis tenido cambios? Ha habido cambios. Hubo gente. Yo entré en mayo. Yo en esta empresa entré en mayo de este año, 2023. Y ahí ya estaban Silvia y Jorge. Aunque Silvia sí que está desde el principio. Pero Jorge se reincorporó después. Pues se reincorporó en 2022. No me acuerdo exactamente el mes, pero 2022. Miguel estuvo unos meses que estuvo de prácticas. Y ahora que ha terminado la carrera, ha vuelto con nosotros. De hecho, me acuerdo de cuando comentaste por el grupo que efectivamente pasabas a ser CO2GVist. La ilusión definitiva y absoluta. Me acuerdo todavía. Me acuerdo todavía en ese momento. Total, total. Es que es un cambio. Tú imagínate ser aficionado de los videojuegos de toda la vida. Y poder dedicarte a ello. Poder dedicarte a ello. Es un sueño. Es bonito. Ya que me comentas lo de las estadísticas y tal, no puedo evitar pensar en programas tipo Bleach, en programas tipo Profesor. ¿Tenéis implementado o tenéis pensado implementar un sistema por el cual tú tengas un overlay in-game para enseñarte esos datos y esas cosas en cada partida? Lo tenemos pensado, pero no hemos empezado todavía con el desarrollo de nada de eso. Por ahora, es una plataforma que tú entras después para ver. La plataforma analiza los datos de tus partidas y cuando ya lo ha procesado, la plataforma de Big Data, todo esto te lo muestra. Aunque las últimas partidas sí que son inmediatas, te metes y lo ves. Pero lo que procesa después y hace Machine Learning y te da recomendaciones, eso viene pues pasados unas horas, unas poquitas horas. Todavía no hemos empezado con desarrollo de esa parte. Igual que MobileITIS también se instala en el PC y entonces mientras juegas también lo tienes ahí ayudándote. Todavía no hemos llegado a esa parte. Sí que nos gustaría en un futuro poder llegar a ello. Y por ahora lo que sí que ofrecemos es un widget que tú te lo puedes poner, es un iframe de HTML, te lo puedes poner de firma en un foro, te lo puedes poner en tu web, donde tú quieras que puedas poner HTML, te lo puedes poner. Y te indica cuatro cositas básicas, como el GBI, tu índice de GBI que te dice qué nivel de jugador tienes, el rol, la liga y últimas partidas ganadas, etc. Por lo que he estado mirando en la web, tenéis efectivamente una web para verlo y también una aplicación para iOS y para Android. ¿Tenéis pensado sacar un programa para ordenador? Ya te digo, todavía no lo tenemos en el roadmap porque antes que eso queremos proporcionar más estadísticas personalizadas, que sí que las tenemos especificadas y las tenemos pensadas, que nos parece un aporte de valor mayor a los usuarios de cara a aprender. Y luego más adelante, si llegamos, si el proyecto va bien y todo va hacia adelante, pues entonces sí que nos gustaría meternos en la aplicación de escritorio, por supuesto. Hablando ahora desde un punto un poco más abstracto, digamos, hemos hablado de lo que es GBI, del servicio que ofrece, de las opciones que tiene disponibles y demás. Si te parece, hablamos ahora un poco del apartado y esports del entorno y esports en el que os movéis. ¿Cuál dirías que es vuestra presencia actual, tanto en el apartado casual y competitivo del LoL? Nuestro público son los jugadores amateur, ¿vale? Nosotros no queremos acercarnos, bueno, no queremos. Nuestro objetivo no es acercarnos a los profesionales, puesto que ellos ya tienen sus coaches, tienen sus analistas, tienen su equipo que se encarga de sacarles y de exprimirles lo mejor posible. ¿Vale? Entonces ahí es muy difícil entrar. ¿Que se podría? Con tiempo sí, pero nos centramos en los amateur, en los que quieren ganar. Quieren ganar un torneo, quieren ganar a sus amigos, quieren entrenar y aprender para llegar a ser profesionales algún día. Todos esos perfiles de jugadores entran. A lo mejor tú no juegas mucho a LoL, pero quieres empezar a jugar porque te apetece y tú quieres jugar con tus amigos, pero no sabes. Oye, pues te suscribes unos meses, los que tú quieras, y vas aprendiendo a jugar. Y cuando ya lo consideres necesario, te das de baja de la suscripción y ya está. Es que está contemplado para todo ese público. Entonces, nosotros colaboramos con algún equipo de eSports amateur. También colaboramos con algunos torneos que ya se han realizado, que se van a realizar, que están empezando ahora, por ejemplo. Y les proporcionamos esas estadísticas y les proporcionamos esos datos que ellos necesitan. Si quieres te pongo un ejemplo rapidito. Para adelante. Hay una competición que se llama Chaos Series, que han empezado ahora con los drafts y empezarán a jugar en enero. Un formato similar a Kings League. Kings League, para que te hagas una idea. Sí. Pues están haciendo ahora los drafts, porque tienen sus presidentes y van a fichar a los jugadores, ¿no? Pues claro, ahora con nuestra plataforma, ellos verán sus estadísticas, ellos verán su GBI y eso les ayudará a los presidentes. No es lo mismo hacerte un equipo solo viendo las partidas, que si tienes una referencia en datos, ¿no? Y que te dice, pues mira, este tiene un GBI de 25, este tiene un GBI de 48, pero este me interesa más. Ostras, este tiene 60 y pico, este ya me... este me interesa mucho. Para que te hagas una idea, un jugador de Liga Esmeralda tiene por los 70 y pico de GBI. Por ende, yo que soy hierro 1, estoy en puntos negativos. No, no. Es imposible estar en negativo, pero para que te hagas una idea, pues podrías estar en... A lo mejor en 40, no te creas, ¿eh? O en 20 y algo, no lo sé, depende. No lo he mirado todo, pero para que te hagas una idea. Claro, porque entiendo que es una estadística más realista que digamos lo que es en competitivo. Te voy a poner un ejemplo absurdo, y para gente que sepa de LOL me entenderá. El otro día estaba yo jugando las placements de las partidas Ranked, y en la última la perdimos, y me quitaron rangos para acabar en Hierro 2, efectivamente. Pero yo me jugué a un Pyke como support, y yo me saqué una S. Entonces claro, entiendo que eso desde el punto de vista del GBI es positivo frente a los puntos que me quita LOL por perder la partida. Sí, en base a cómo has jugado las últimas partidas, el GBI está calculado en base a las estadísticas más importantes que definen cómo es un buen jugador. Es un algoritmo, es una propiedad intelectual de la empresa, y entonces haciendo análisis con analistas profesionales y haciendo con un científico de datos que hizo todas las hipótesis y luego las confirmó haciendo pruebas, pues claro, llegaron a la conclusión de cuáles eran las estadísticas, los valores más importantes para definir qué es un buen jugador, también dependiendo del rol que juegas, porque no es lo mismo para un support que para un ADC. Entonces, en base a esas estadísticas concretas, no coge todas las que te puede proporcionar la API, que a lo mejor te proporciona 50, no. Se basa en las a lo mejor 25 más importantes, y en base a eso te hace los cálculos para llegar a tu GBI. ¿Dirías que ahora mismo el competitivo de LOL como tal el de LOL es el sector de eSports con mayor fortaleza? Con mayor fortaleza, sí. Con mayor crecimiento, tengo dudas. Claro, se mantiene, pero no aumenta. Sí, porque está aumentando mucho Valorant, por ejemplo. Sí, sí, eso es muy cierto. Aunque sean diferentes, son juegos diferentes. También es cierto que los worlds de LOL llevan, te puedo decir, 10 años y me puedo quedar corto, y los de Valorant creo que llevan 2. Sí. Efectivamente. Exacto. Y valga la redundancia, claro, he elegido el momento idóneo para grabar esta entrevista porque están siendo los worlds de LOL ahora mismo. Exacto, exacto, exacto. Entre el 10 de octubre y el 19 de noviembre, el 19 de noviembre que será la final, y el día 10 que han empezado los play-ins. ¿A vosotros el hecho de que sean los worlds como tal, los worlds 2023, desde el punto de vista de promoción, desde el punto de vista de uso de la aplicación, os supone un beneficio? En cuanto a uso de nuestra aplicación, no. Ya te decía que nuestro público son los amateurs, y los worlds lo juegan los profesionales. Sí, sí. Entonces, en ese aspecto, no. Eso sí, estos worlds lo que hacen es afianzar el competitivo, afianzar los eSports, el LOL en estas competiciones. La gente cada vez ve más noticias, cada vez la gente, normal me refiero, los que no están metidos en el mundo eSports, cada vez ven más este tipo de competiciones. Y descubren o ven lo que se está gestando por ahí. Y entonces saben que es un sector que está creciendo, se familiarizan, se normaliza gracias a este tipo de torneos. Y por otro lado, de forma ya secundaria, hay gente que empieza a jugar o que se motivan. Porque, ¿qué pasa en verano cuando hay un mundial de fútbol? Venden más teles, la gente sale más a jugar fútbol a la calle, se motivan más, practican más el deporte sin querer. Pues esto, secundariamente, sí que nos repercute un poquito en que la gente, como que si lo tenía un poco abandonado, retoma el juego. A eso precisamente era a lo que te iba, claro, de que la gente ve el competitivo y es la clásica del yo también puedo hacer eso, soy faker. Sí, claro. Pero entiendo que desde esa lógica os benefició más la salida de Arkane, que hizo que muchísima gente entrase al LOL, crea su error, pero que hizo que muchísima gente entrase al LOL más que los Worlds. De hecho, en el blog publicamos una noticia sobre Arkane, una o una, varias, pero hubo un artículo que tuvo bastante tráfico y nos trajo bastante tráfico. Algo beneficioso entonces. Entiendo que, claro, respecto al competitivo que ya hemos comentado, el hecho de que vosotros os destinéis más a entornos amateur, os destinéis prácticamente de manera completa a entornos amateur, viabilizará que hagáis colaboraciones con equipos amateur más que, por ejemplo, colaborar con un jugador profesional para que promocione la plataforma. Sí, pero no te creas, porque tenemos planeado hacer marketing de influencia un poquito más adelante, cuando ya hayamos lanzado a la plataforma, porque ahora mismo estamos en ronda de financiación. Estamos buscando financiación para la startup, para poder seguir desarrollando y trabajando en el proyecto. Y entonces, cuando consigamos levantar esta ronda y obtener la ampliación de capital, queremos invertir mucho en marketing. Tenemos que invertir en equipo, en talento, lo necesitamos, porque necesitamos manos para desarrollar todo, pero también necesitamos marketing para atraer a los usuarios. Hasta ahora es todo orgánico lo que estamos haciendo, que en parte es lógico. Ahí está. Pero bueno, de hecho, a finales del año pasado, 2022, colaboramos con un torneo que era el Wild Solo Queue Challenge, que era con influencers. Y participaron varios influencers y conocidillos del mundo de League of Legends, y ahí tuvimos bastantes visitas y tuvimos bastantes registros en la plataforma, gracias a eso, a ser la plataforma que les proporcionaba estadísticas. Entonces, claro, está demostrado que sí, que toda esa difusión que pueden hacer ellos nos beneficia y la buscaremos, por supuesto. Una vez hemos analizado la presencia, digamos, actual de GBeast en el mercado, ¿cuál prevés que sea el futuro? El futuro, el que nos gustaría es que fuera la plataforma de referencia para los jugadores amateurs a la hora de aprender y a la hora de mejorar. Que sea algo normal, bueno, para que me entendáis, queremos ser el OPGG español, ¿vale? Ese es nuestro objetivo y estamos trabajando en ello y queremos crecer para ello y queremos ofrecer cosas similares, pero además, con la potencia del Machine Learning que tenemos y ofrecer más estadísticas personalizadas, no simplemente lo que te proporciona Riot mostrárselo, sino desarrollar estadísticas, predicciones, porcentajes que le pueda ayudar al usuario a mejorar. Pues dicho esto, te voy a dar tu minuto de oro para que, dándole muchísima rabia a Íñigo, vendas tu libro al público. Vende GBeasts a cualquier jugador de LoL casual que nos esté escuchando. Pues si eres jugador casual de League of Legends y en el futuro de otras herramientas, puesto que nuestra inteligencia artificial ya es capaz de responder preguntas sobre Valorant, sobre Counter Strike Go, etc. Si te gustan los videojuegos competitivos y quieres aprender, te recomendamos registrarte en nuestra plataforma para así obtener esas estadísticas personalizadas que no te ofrecen otros y estar al día de las novedades que vayamos incorporando poco a poco. Porque somos una empresa española, desarrollo en España, desarrollo startup, tamaño familiar y ofreceremos mucho contenido interesante en los próximos años, en los próximos meses. Pues para terminar vamos a aprovechar para recordar a los usuarios, GBeastsTab, disponible actualmente para dispositivos iOS, Android y en web. Y en un futuro puede que en otras partes también, actualmente para League of Legends. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros David, esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Muchísimas gracias chicos, ha sido un placer estar aquí con vosotros hoy charlando un poquito. Igualmente.